Hola creadora! Prepárate para conocer un simple, pero muy efectivo truco casero, que te ayudará a dejar tus prendas blancas como cuando eran nuevas. Ahora quédate hasta el final, apunta a lo que necesitarás y ponte manos a la obra para tus próximas lavadas. Los resultados te fascinarán. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. Para nadie es un secreto que las prendas blancas con unos cuantos usos empiezan a volverse amarillentas y perder su buen aspecto. Lo que ocasiona que al usarlas la apariencia no sea la que esperas, ya que no lucirán nada bien estéticamente. Por esa razón, traemos para ti un truco sencillo, económico, seguro y fácil de llevar a cabo. Lo mejor, es que este truco no va a destruir los tejidos delicados, pero si blanquearán, y actuará como ningún otro blanqueador que antes hubiese usado. Para blanquear las prendas blancas necesitarás. Una bañera de plástico. Agua tibia. Dos cucharadas de sal. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Una cucharada de detergente líquido preferiblemente. Procedimiento. Paso 1. Comienza llenando la bañera con el agua tibia. Luego vas a ir añadiendo los ingredientes, y vas a remover con la mano hasta integrarlo y disolverlos. Paso 2. A continuación, vas a introducir las prendas que vas a blanquear, y las dejas remojando durante unos 15 minutos. Si las prendas están muy amarillas las puedes dejar 30 minutos. Paso 3. Transcurrido el tiempo, sin sacarlas de la bañera, las vas a comenzar a frotar una a una para ir blanqueando y hasta conseguir el resultado deseado. Paso 4. Por último, lo que vas a hacer es enjuagar en agua tibia y ya las prendas estarán listas. Finalmente, ponlas a secar en el sol y disfruta de los mejores resultados. Este genial truco casero no solo sirve para cualquier pieza de ropa como, blusas, camisetas, camisas o pantalones. Sino que también es muy efectivo para blanquear y cuidar la apreciada ropa interior. Recomendación. Para que las prendas blancas no se vuelvan amarillentas, te recomendamos clasificarlas y lavarlas aparte de las prendas de color. Además te recomendamos no aplicar perfume directamente sobre las prendas. Aplica el desodorante, déjalo secar y luego ponte la prenda blanca que vayas a usar. De estas simples maneras, las prendas blancas siempre estarán blancas y muy bien cuidadas, además que sus tejidos estarán sanos. Un abrazo creadora y seguimos conectadas para más ideas y manualidades.